muy buenas a todos bienvenidos al canal y les traemos una nueva antega de trópico 6 con la expansión caribbean skies vamos a continuar la historia donde le habíamos dejado un asteroide de proporciones bíblicas bien hepatrópico y mi deber como presidente es defenderlo y hacer que el asteroide se destruya o se desvíe vale bueno veamos que nos queda vale pues pescado ese picaloki bueno queso el pescado café a ver el café estaba por aquí vale azúcar azúcar pues quizá más café vale plantación hola por aquí y aquí quizá una barraca o por aquí vale copón como cogen las casas macho ni que faltara aquí vivienda vale bueno a por aquí pone maíz no 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 he mandado de café vale y pescado lo recogen de aquí no también creo que podríamos hacer que aquí pone un almacén que recoja el café por ejemplo esto lo hago porque estas cosas como el pescado o el café son súper necesarios para café son súper necesarios para tener más tiempo vale vale el oro va bastante lento quizá aquí al almacén poner oro de acuerdo y luego mandar a los drones que vayan desde el almacén al speaker armas vale por año se acabó no a ver un momentito es aquí y ya acabó delegación delegación bueno delegación 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 ah mi amigo presidente gran líder vale fruta de exportación no se deje intimidar por la inmensa fortuna tenía cita museo de arte moderno excelente presidente exportación bueno la UE creo que era esta pues esto luego lo podemos derribar vale esto estaba esto estaba el museo de arte moderno era aquí no en de lujo fuera en tur aquí 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 vale ya tenemos una cosa hecha al otro a la exportación me parece como que no pero bueno aunque voy a hacer una pequeñita con alguien por ejemplo con Rusia cacao caucho chocolate bueno vale ya está hola presidentes habéis estado inventando noticias y se le incrimina bastante a no ser que sepa usted alguna otra cosa importar tengo hueco creo que no no si vale esto es fácil que es comprarle algo a Estados Unidos podríamos comprarle café si lo vendiera a él a cero solo nos vende a cero no puedo dar no puedo comprarle nada es que pone aquí cero 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 yo creo que esto no no estoy haciendo yo nada investigar bueno vale esto lo voy a destruir ya vale y fuera me estoy forrando a ver a ver como va bueno lo tenemos casi todo menos el oro el oro va muy mal el oro va fatal pero el resto agradecemos su ayuda presidente pero me temo que hay un problema con su papeleo sencillamente no hay suficiente bueno plano aleatorio bueno ya esto lo podemos derruir vale porque para que lo queremos ahí donde está esto a ver pausa un momentito vale el café va bastante bien de acuerdo ya está todo menos el café perfecto pues ahora ah lo están sacando de aquí y aquí no meten nada tío aunque el drone que coge una porción de café que coge una que es lo que está cogiendo tío a ver a ver pues quizá ah mira ya quita 126 pues mira hay que venirse aquí coger el café del almacén y para acá vale el oro va por 4524 a ver ahí está ya lo tengo uff vale vale vuelvo a calcular la trayectoria y la hora prevista de llegada que curioso está más lejos de lo que mostraban otros cálculos es una buena noticia espero volver a equivocarme en el futuro jajajaja muy bien tío aquí ya hay oro pues nada coge el oro oro armas bueno play por cierto ya que mis niños están potados también con esto tío dale derechos a quien le gusta el dinero pero no hay suficiente para todos parecer más generoso de lo que eres no hace daño a nadie y no hay nada tan magnánimo como la seguridad social dinero gratis sin tener que trabajar para conseguirlo si ignoras la espantosa montaña de papeleo claro si se lo ofrecemos a los ancianos y a los estudiantes universitarios no tendremos que pagar a casi toda la población pero pareceremos increíblemente generosos una estafa casi perfecta penúltimo tío no tienes razón tío no tienes razón la seguridad social es necesaria porque si eres un viejo y hagan un montón de achaques no estás para trabajar pues tendrán que darte una pensión tío ya que pagas impuestos que menos vale ala para mis niños para mi gente ya que les piques lo están casi haciendo prácticamente no se lo merecen pero no estáis ahí eh vale vamos a ver tío dos mil días y bajando fuego ah bueno y al final aquí no tienen los turistas tío ya esto creo se va a quedar abandonado quizá poner el coliseo aquí cerca de la hoteles para que no tengan ni que menearse saludar saludar al nuevo coliseo de trópico espectáculos con animales para senadores sofisticados y mucho más ah y no se lo hemos robado a Roma palabra ha obrado como pedimos que es cuanto pedíamos y por lo tanto no merece ninguna alabanza los dineros esto la está ardiendo espero que vengan pronto los los bomberos bueno creo que quizá no vienen los turistas porque esto está ardiendo vale pero es que aquí no hay nadie a ver el oro ya va casi por 5.000 los plásticos 5.563 las armas 5.580 bueno yo creo que lo vamos a conseguir los ciudadanos exigen votar presidente aparentemente quieren poder elegir la manera en que les gobiernan que egoístas mmm bueno que voten tengo casi aquí un 80 de acuerdo y a las malas si veo que la cosa baja recorto de impuestos y fuera tienen que preocuparse bueno el oro lo llevaba por casi 5.000 y de hecho lo que voy a hacer es a ver esto lo borro esto lo borro venimos aquí no plásticos no a ver espérate pausa hostia que es verdad aquí hay como 5 fuegos dios santo mmm era aquí no vale esto ya está acabado perfecto y vamos a coger lo del almacén oro armas y para acá que es lo que falta no el oro y las armas es eso ya por 5.000 vale y las armas por 5.600 yo pienso que esto ya está vale parece que se estropean y van poniendo más o que es lo que le pasa aquí a los drones van como desapareciendo pero creo que por la fábrica los repone yo pienso que no hace falta hacer nada más ¿no? yo pienso que sí 1500 días pero casi no cerca de la embajada esto que son los rusos ¿no? bueno pues vente por aquí los rusos eran 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 aquí un casino vamos a hacerlo el casino turismo esto está en entretenimiento de lujo aquí está a ti a la entra dentro ¿no? acelero los traseros de los tropicanos han votado por unanimidad que las carreteras de la isla son las peores del mundo pregúntense a dónde van a parar sus impuestos porque a las carreteras no me alegro de que tomase la decisión adecuada presidente obedecer siempre es lo adecuado vale para la cuenta de suiza tío estamos abandona a Ika ya podéis quitarlo de aquí de en medio y ala 5.289 el oro va muy lento 1.300 lo que quiero ver también donde lo estoy haciendo es como aquí de gente aluminio el oro creo que era por aquí oro oro vale en teoría hay aquí transportistas ¿no? ¿y había más minas de oro por aquí? aquí tenemos una y aquí no estamos haciendo oro vale vale a ver cara por aquí que no tengo carretera ala faltan 600 de oro y 60 de armas pues esto ya está creo si esto ya está seguro que los buenos ciudadanos de trópico le votarán presidente yo mismo sin ir más lejos pienso votarle muchas muchas que voten en libertad una improvisada competición de vandalismo ha finalizado con la victoria de los rebeldes de trópico ante la autoridad local por dos paredes enteras me están atacando los rebeldes eh 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 uuuu juhu pero ¿le faltan aquí cosas? Duelo en la montaña de la perdición. ¿Sabe qué? Es cierto eso que se dice, si quieres a alguien muerto debes matarlo tú mismo, ni un maldito asteroide basta para acabar con usted. Siempre encuentra la forma de escabullirse como una cucaracha, pero eso se acabó. Su estúpido mandato termina aquí. ¿No le parece que es de justicia poética que vaya a morir por culpa del arma que tanto se ha empeñado en completar? Esta vez no podrá escurrir el bulto y salvarse. Despídase de sus seres queridos. Ah, que no tiene, es usted patético. Muérase, ¿eh? He dicho que se muera. ¿Por qué? ¿Por qué no dispara? ¿Cargando? No, 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 no. ¡Maldición! Visitar speaker. Magnífico, presidente. El speaker es casi tan magnífico como usted mismo. Deberíamos estampar su cara en el speaker para que sea el doble de magnífico. Bueno, quizá eso sea pasarse de magnífico. Penúltimo, qué pelota que eres. Además de salir usted elegido presidente en toda la elección, el speaker es el mayor logro de la historia de Trópico. Pero aún falta una cosa, Whitman y el núcleo de energía. Ese malnacido nos las pagará cuando lo atrapemos. Cuando sea nuestro, se dará un maravilloso baño de lava. ¿Vamos allá? Pues... Pero esto no está hecho. Faltan... Faltan recursos, ¿eh? Bueno, a ver. Parecen como altavoces. Por eso es un speaker. A ver, Prezi. Él me recordará. La victoria ha sido aplastante, presidente. Dale. Metafóricamente, no como cuando se nos cae el tejado de una fábrica y... Vale, mi niño. Sanidad pública. Venga. A vosotros. A ver. Prezi. Prezi. Tendría que arrestar a penúltimo. Los lugares tendrían que ven... No. No. No, maldición. Esto no ha acabado. Aún puedo... Esto no ha acabado. Fuera. Volveré a por su cabeza. Maldito. No, no, no. Adiós. Adiós. ¡Ya está! Queridos tropicanos. Hoy nos enfrentamos al peligro más grande jamás vivido en Trópico. Wyndam II, el terror de Trópico, nos ha traído el armagedón. Quizá llegue el día en que Trópico caiga. Pero... No será hoy. ¡Uuuh! No temáis, ciudadanos míos. ¡Poño! Trópico ha capeado infinitos temporales. Y por muy grandes que fueran los obstáculos... ¡El asteroide! Siempre hemos salido airosos y reforzados. Así que hoy no es el fin. ¡Cucha, cucha, cucha, cucha! Y le demostraremos al mundo que Trópico es una fuerza de armas tomar. Seréis testigos de cómo Trópico pasa a la historia. Seremos la nación que impida el apocalipsis y marque el comienzo de una nueva era mundial. Los drones. ¡Contemplad la gloria de Trópico! Lo he destruido con mis discursos, ¿no? Lo sé, lo sé. Aunque está cayendo fuego en la isla, ¿eh? Lo sé, pero sé que soy una chuela guas de fad de One and Only. Estoy impaciente por conocer el futuro de nuestra preciosa isla de Trópico. ¿No? No. No. Esto me suena de haberlo oído antes. La última vez que alguien no hizo lo que le dije, se quedó sin cabeza. Así que debo de haberlo oído mal, presidente. ¿Verdad? Vale, esto creo que es porque es una misión que me mandó el tío este y no la hice. Cuando hice una delegación o algo así. Lo logró, presidente. La victoria es nuestra. Esto... La victoria es suya. Sí, 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 sí. Lo sé, lo sé, lo sé. He salvado a Trópico. Soy increíble. Y aquí vamos a dejar el episodio. También con este vídeo se han reído, han aprendido algo, han pasado el rato. Le pueden dar al vídeo y me gusta, que apoyan a este canal. Pues se pueden suscribir, que gracias y vamos ahí un poquito. Como digo siempre, muchas gracias por ver. Hasta luego, Lucas. No puedo, no puedo, no puedo. Y recuerden que nos vemos en los juegos, pecador. Si es que he conseguido hasta salvar a Trópico del asteroide. Soy el mejor. ¡Todo lo que nos vemos en el próximo vídeo! ¡Soscríbete al canal! ¡Soscríbete al canal! ¡Soscríbete al canal!